bueno aquí no hay pistas que valgan vamos a probar esta eco flow river 2 pro en su día ya probamos la river 2 os dejo algún vídeo aquí y la verdad salió mal parada con respecto a la de b3a por lo menos en mi opinión entonces hoy vamos a estar probando a ver qué tal se comporta esta river 2 pro a ver si tiene los mismos defectos y las mismas virtudes que la river 2 normal y sacamos una conclusión está vamos a decir que es la competencia de la b70 un manual el equipo en sí modelo eco flow con su asa de transporte la verdad que está muy bien además que por la parte trasera al tenerlas el transporte nunca podemos vaya hombre aquí no aquí antes tenemos ventiladores estaba tiene al costado pues nada no digo nada que venía bien porque no los bloqueabas nunca y tenemos aquí también enseño una cajita con los accesorios vamos a ver lo que trae a veces han mejorado por fin en caso se me traen los tres cables básicos que tienen que tener una batería vamos a sacar toda la verdad si hay el cable de carga normal como siempre el tipo de cable de estos de un ordenador de cualquier monitor etcétera bien cable de mechero más tiene que una gomita mechero x t60 bien por el x t60 además este x t60 es el especial tiene aquí un conector si os fijáis y esto lo que hace es avisarle al eco flow si esto es un cargador de mechero o es otra cosa vale es para auto limitarse y suerte bueno no hay suerte esto es un conector barrel para poder conectar desde aquí las tomas que tiene el hembra a cualquier equipo que tengamos pues con conexión los cargadores habitualmente tienen conector macho está muy bien es un cable que no no vale mucho pero oye buena idea me falta uno como siempre que es el del panel solar eco flow mételo mc4 x t60 si no nos tenemos que hacer nuestros inventos o comprarlo aparte os dejo en la descripción alguno que os podéis comprar si tenéis este problema de que os falte vale vamos a ver cómo es la eco flow en sí es bastante compacta prácticamente es un cubo mismo alto ancho que fondo tenemos tres enchufes para la parte de potencia con su botón tenemos como siempre salida de mechero con dos barrell una pena que no tiene aquí el máximo que no sería gracia tenemos puertos usb 3 y uno es un usb c no creo que sea de entrada el botón encendido por este lado un ventilador que se le ve 12 voltios 0 0 25 amperios por este lado cargador y toma de xt 60 que dice aquí esto es lo más importante estas tomas vale 11 voltios hasta 50 voltios en vdc 13 amperios máximos con 50 voltios prácticamente os entran todas las placas solares del mercado hay alguna que igual se pasa no cuesta nada apuntarse para la siguiente todos los demás meterle ahí 60 voltios rejilla de ventilación no tiene ventilador aquí dentro y ya está no tiene más vamos a enchufarla vamos a quitar las luces por la típica pantalla de eco flow vamos a hacer un poco de zoom bueno yo creo que se ve hasta con luz vale 99 horas 28% 0 de entrada y 0 de salida lógicamente y en el manual que lo vamos a revisar vamos a ver qué podemos sacar aparte que como siempre la pongamos a cargar está en inglés alemán esto es portugués italiano aquí está español bueno tenemos la aplicación de eco flow que probaremos primeros pasos puerto de salida usb c vale no es de entrada la pantallita con todas las indicaciones que vamos a ir viendo ahora podemos así lo podemos cargar por usb c perdón vale 100 vatios máximo podemos cargarlo desde corriente alterna 1000 vatios máximo por energía solar 220 220 vatios máximo que es la entrada del conector x 360 pero como siempre os digo yo lo que cumplir es el voltaje los amperios los alto regular el lente y como si ponéis una placa de 400 vatios del bricomar y con la carga del vehículo por mechero el máximo son 100 vatios para que no fastidiar el mechero del coche esto nada especificación esto sí es importante 768 vatios hora de capacidad creo que es igual que la de 70 8 kilos la salida es vc hasta hasta 100 vatios de salida y hay 100 vatios de entrada esta tensión es 12.6 voltios y tiene hasta 10 amperios máximo lo aprobaremos y el inversor a gente que le puede interesar ese dato es de 800 vatios vale es bastante batería y un inversor y quizás un poco más pequeño pero bueno 800 vatios con el pico siempre de 1600 probaremos la transferencia el modo sa y el modo ps y todo lógicamente el ifepo aseguran 3000 ciclos de capacidad 3000 ciclos de vida al 80% de su capacidad y nada más esto lo que hay la voy a poner a cargar como siempre porque tenemos que empezar por cargarla así que vamos a cargarla por detrás y a ver lo que nos empieza a marcar aquí a ver cómo viene de fábrica a qué velocidad de carga no va a empezar a cargar vamos a quitar esto para que lo veáis mejor y me está cargando ahora mismo pues me va a cargar al tope yo creo que coge desde alterna que son 900 vatios como la batería es de 768 vatios hora vale quiere decir que me está cargando a 850 vatios ahora una pérdida del inversor casi casi vamos a hacer el número corto a 1 c a mí para mi gusto me parece alto vale lo va a cargar en menos de una hora lo que me queda a mí para mi gusto me parece un poco alto llegar a 1 c estas baterías yo tendré que cargarla siempre a 0 5 c incluso hay que tienen hay algunas que tienen el modo silencioso pues mejor todavía porque no tienes prisa que un día la quieres cargar a esto estupendo tienes la posibilidad de cargarla a esa velocidad así que perfecto que venga con una c pero en el modo uso habitual yo no cargaría a tanta potencia vale voy a ver si me conecto a la aplicación de bueno ya me ha detectado la river 2 pro y le voy a dar a añadir la estoy conectando por vía bluetooth de momento voy a saltarme el wifi ya sabéis que la seco flow lo bueno que tienen es que tenemos conexión wifi con lo cual podemos manejarlas y verlas desde cualquier lugar del mundo mientras con las que tengamos la aplicación y el móvil es suficiente configurar después estilo de página de inicio está aquí tenemos la cofre me dice que son 46 minutos y esta es la entrada modelo eco flow normal y corriente voy a configuración y vamos a ver que la velocidad de carga está en 870 y la puedo variar ya mi gusto incluso con cualquier vamos a poner en 500 y a ver si me si me hace caso no pues sí 400 500 justos la voy a poner en 443 pero cuando suelte yo creo que va de no sé si va de 25 en 25 va de 50 en 50 vale así que tú aquí puedes configurar no sólo una sino multitud de modos de carga de esta de esta cofre así que eso está muy bien tenemos también la entrada de vehículo que la podemos limitar en intensidad para evitar cargarnos el mechero del coche siempre o si no queremos descargar la batería del coche y el modo de corriente continua es automático os acordáis de él de este bien que os he dicho aquí que detecta que aquí detectamos qué tipo de conector es si es de mechero o es de un panel solar pues esto es este automatismo que dice aquí en la pantalla vale podemos elegir recargar mediante energía solar o recarga mediante con el vehículo no va a limitar posiblemente a 8 10 amperios y con la energía solar no va a limitar nada por eso tenemos el x bus activa activado y ya se explique en un vídeo que dejo aquí arriba que es un modo un poco bueno que para mí no me que nos lleva engaños porque tampoco sirve de mucho yo creo los límites de descarga que en el flow las podemos configurar vale puedo decir que no me la carga más del 90% y que no me la descarga menos del 10 como cual internamente el haremos el teardown debería mirar un poco la batería y no descargar todo pero no lo sabemos cambio aquí nuestra opción que sobre lo que él cuide podemos descargar o cargar aún más yo como voy a hacer los testes lo voy a dejar lógicamente al 100 y al 0% tiempo de espera de la unidad tiempo de espera la pantalla tiempo de espera de corriente alterna esto es si la pagamos o alguno por tiempo si apagamos o no la pantalla y si apagamos o no la salida del inversor que suele ser lo que más consumo el firmware podemos ver por wifi para ver si si tiene alguna actualización la propia equipo no la aplicación en especificaciones aquí tenemos lo que hemos hablado antes vale 800 vatios de onda pura con máximo de 1.600 capacidad de 768 la salida del kiss boots a ver qué pasa aquí que se me ha puesto este en blanco especificaciones usb a 12 amperios máximos vcc 100 amperios máximos la toma del vehículo como salida 126 máximos y son estos dos puertos 3 amperios máximos por cada puerto si no habíamos leído y la entrada que soporta la carga del coche son 8 amperios por defecto vale no va a chuparse más de eso el coche bueno pues entonces qué vamos a hacer ahora yo vamos a parar la pantalla está ya aquí tenemos la información que nos quedan 43 minutos voy a pararlo y lo que os he dicho me quedan 43 minutos para hacer la carga completa y luego probaremos como siempre su descarga en ac en dc etcétera vale en momento bueno pues ha terminado de cargarse 100% ya tengo enchufada todavía con el cable de red eléctrica y tengo ya todos los transmotas enchufas ya sabéis que no uno sino dos sino tres enchufes pongo si puedo controlar esto vamos a ver la pantalla el 1 me está midiendo 2 vatios el 2 me está midiendo un vatio y el 3 me está midiendo 0 vatios porque siempre lo explicado están en escala este es el 3 este es el 2 que pasa que este mide el consumo que tiene esto que más o menos un vatio y este es el 1 que me está viendo el consumo de este más este por eso son 2 vatios no es 2 vatios vale es como la vamos a descargar vamos a descargar como siempre yo tengo este sistema aquí cada uno utiliza el suyo son cuatro bombillas halógenas de 50 vatios desde los pasillos y los goles de las casas son 200 vatios lo voy a enchufar y vamos a ver qué tarda en descargarse lo voy a enchufar cuando quite esto claro cuando quite esto voy a perder la comunicación con esto entonces lo voy a enchufar a la vez lo desconecto y ya está ya está aquí esto lo quito ahora ya tenemos desconectada la estación de energía vamos a ver la luz ahora esta vez sí y lo que os puedo decir es que aquí me está marcando no sé si quitando la luz lo vais a poder llegar a ver 196 vatios de salida me marca que son como tres horas y si nos vamos a los pc el primero me está marcando 205 206 el segundo 205 y el tercero pues 206 muy parecido los tres vale más menos un vatio cada uno por lo que también os he dicho y este en cambio marca 195 bueno más o menos vamos a decir que sólo hay un 5 por ciento de error no en la medida estos tres yo creo que miden bien porque están súper comprobados está bueno dejamos aquí voy a monitorizar como siempre todos vamos a ver toda la gráfica lo que voy a hacer va a ser como siempre descargamos que nace la voy a volver a cargar y la voy a descargar esta vez por el puerto del mechero vale una descarga en dc y vamos a ver luego la gráfica final comparando las dos descargas y comparando los rendimientos que en principio de hasta eco flow como siempre hasta que no la podamos abrir y ver lo que tiene dentro y como lo hace dentro no podemos asegurar que sean buenos o malos resultados bueno vamos a ver lo que ahora sí que os dejo y os voy a dejar cuando acaba la descarga meto la carga y luego vemos la descarga otra vez en vez hasta ahora ahora no pero cuatro muy poquito ya dos minutos un 1% y seguimos con 194 vatios en cuanto se descargue lo pongo a cargar y hacemos la prueba de descarga de corriente continua bueno pues ya tenemos la batería 100% lo que vamos a hacer va a hacer el proceso de descarga en dc para probar la capacidad de esta batería así que la desenchufo por este lado ya podemos quitar los enchufes las motas porque ya está todo hecho con ella quitamos la fuente de alimentación vamos a poner el descargador como siempre os explico lo que voy a hacer va a ser conectar a tomar el mechero el zoom de este pc vale este pc ya sabéis que es el que nos mide y que nos va a registrar en la página web o día en titi con las gráficas que yo presento siempre nos va a registrar los valores de tensión que voy a medir a la salida del mechero y lógicamente la intensidad que circula por este son hemos utilizado un montón de vídeos si alguien tiene alguna duda para que me pregunte vale por no repetirme en todos los vídeos vamos a ir enchufando para que coja la tensión wifi y aquí lo que voy a hacer también va a ser conectar con este cable rojo al polo positivo del mechero para que me tome este pc el valor de la salida que tenemos aquí vamos a dar la vuelta que me coincide mejor y lo enchufaremos ahí bueno lo vamos a enchufar ahora para que veamos vamos a ver si grabó la pantalla y a ver si el pc ha cogido la señal correcto bueno ya lo tenemos por aquí lógicamente marca 0 voltios y ahora si lo conectamos voy a revisar que no hay ningún cortocircuito por aquí la pinza el mechero insertamos encendemos el on off ya en la pantalla deberíamos ver cómo registra ya eso es 12 con 56 voltios ya lo veis ahí en la pantalla en todo sólo me queda conectar el descargador a este lado del del zoom y empezar la descarga y esto ya lo tengo enchufado y vamos a girarlo convenientemente para que esto pueda funcionar de momento lo enchufamos conectamos el cable negativo y el positivo porque también tenga medida de tensión que no es absolutamente necesario para evitar problemas voy a enganchar aquí negativo y el positivo vale este también me está midiendo ahora mismo 12 con 50 y tantos y bueno voy a pagar las luces para que empecemos a ver algo aquí en la pantalla vale y le voy a poner pues como suelo hacer esta prueba un amperio de momento vale me marca 12 con 5 vatios el pc y este marca 12 así que mide bastante bien vamos a subirlo a 5 me está marcando 61 y el pc en 62 buena medida y por último 8 amperios que son más o menos 97 vatios y este me está marcando 98 vatios vale pues lo voy a dejar aquí va a tardar mucho porque sólo es una descarga 100 vatios va a tardar en torno de 7 horas vale no nos va a hacer esperar siete horas luego haremos el proceso inverso tiene la vuelta a este son y haremos la prueba de carga por aquí atrás con la toma que esté 60 que tiene por detrás y veremos también cuánto cargable bueno pues ya se agotó la descarga en dc ahora vamos a dar la vuelta al son porque el negativo siempre sea lo más negativo y vamos a poner la fuente de alimentación y vas a proceder a la carga por el puerto de que esté 60 así que nada con todos los valores en cero de energía y vamos a empezar a cargarlo vale y lo tengo girado así porque tengo aquí el zoom de a lo largo enganchado y lo que da prueba primero es a ver a partir de qué voltaje empieza a cargar voy a quitar la luz para que veáis algo más ya veis que el tasmota también me marca 1 con 71 exactamente igual y voy a ir subiendo yo pues por ejemplo a 8 voltios nada 10 voltios quiere arrancar pero no puede 12 voltios ahí así empieza a marcar carga vale a ver si lo consigo que lo veáis ya veis que está cargando y aquí ya veis que tenemos de entrada 24 vatios 12 voltios ya nos empieza a cargar la eco flow pues nada vamos a dar caña esto emite a 60 voltios así que lo podemos cargar a bastante velocidad vamos a cargarlo a unos 100 vatios más o menos esto ya veis que es el funcionamiento de las MPPPs que van subiendo y bajando a ver si es el logro que se estabilice noventa y siete con tres marca ahora el PC pues lo voy a dejar ahí vale a ver ahora cuánto nos tarda en cargar y qué rendimiento tiene en la carga vale pues nada aquí lo dejamos y cuando acabe esto ya vemos toda la gráfica de carga y descarga tanto en AC como en DC y también hemos comprobado que a 11 12 voltios ya empieza a cargar nada ya está al 100% así que vamos a mirar la gráfica y ver los resultados de esta eco flow River 2 Pro pues vamos allá con la revisión de esta eco flow River 2 Pro que tiene 768 vatios hora de capacidad y aquí lo que tenemos en esta primera parte es la descarga y la carga en AC vale la descarga si os fijáis incluso aquí empezamos ya veis aquí los valores 203 204 y 204 vatios era la potencia es cuatro bombillas de consumo pero aquí al final veis aquí unos escalones los estoy tomando con el cursor yo ahora los veis hay unos escalones ahí porque esta eco flow River 2 en la parte final cuando ya tiene la tensión de la batería un poco baja lo que hace es mostrar un poco el valor de tensión a la salida igual no son 230 voltios exactamente vale y al basar un poco la tensión a la salida las bombillas consumen menos vatios aquí estaban en 190 y aquí en 177 y luego ya caen de forma definitiva vale entonces lo que vamos a mirar son las curvas de potencia total acumulada que es la curva verde por ejemplo que veis ahí abajo que es el total no perdón bueno vamos a mirar aquí que es más fácil en los textos que pone total total y total el POU01 el POU02 y el POU03 lo vamos a ver hasta que llego al final que es ese punto que hay ahí y el punto lo estamos viendo aquí abajo vale pero pongo el cursor aquí para que se vea es este punto que hay aquí vale entonces ahí un poquito más ahí en el medio tenemos energía vaya estoy en el cero todavía he puesto a cero ya vamos a ver un poquito más vamos a hacer venga aquí 150 entre 768 vatios nominales que tiene la ecoflow nos da un rendimiento en corriente alterna del 85% que está muy bien vamos a pensar que el 85% es un 5 o un 7% de pérdidas y el restante un 8 o un 10% de la ecoflow quiero pensar que se guarda cierta capacidad de reserva para avistar desgastar mucho la batería vale pero eso hasta que no hagamos el tear down no lo podemos comprobar pero bueno tiene buena pinta un 15% y esta es la carga aquí hubo un problema con los medidores ya veis el verde que de repente aquí tuvo un dato y luego ya está aquí y no tuvo el siguiente dato y por eso aquí la gráfica me hace una línea recta pero los otros sí los hicieron bien vale con sus errores de medición entre uno y otro pero aquí pues ya veis por ejemplo aquí estábamos cargando 824 835 o 844 según cual yo mediría vale estamos hablando de la máxima diferencia entre uno y otro son 20 vatios que para 830 de media 20 vatios entre 830 por 100 es un error del 2,4% o sea que tampoco es algo exagerado vale entonces estos fueron aumentando y cuando la ecoflow está a una cierta carga ya no carga 800 ya os he dicho que eso es mucha carga es más de 1C y descarga o sea carga baja más abajo y carga ya a 475 más o menos 475 vatios vale entonces lo mismo aquí teníamos los totales en 0 y aquí al final tenemos los totales vamos a ver aquí voy poniendo ya en 0 yo vamos a ver un poco esto más final no son valores vamos a ver he hecho demasiado zoom vamos a coger desde aquí aquí por ejemplo tenemos 964 y 958 el 2 y el 3 y el 1 tenemos 40 no puede ser el 1 como ha dado las medidas mal yo creo que lo he hecho mal vamos a fiar de 964 que es 960 960 entre 768 768 útiles no tenemos que mirar lo que hemos sacado realmente vale que eran 560 si no me equivoco a ver 560 perdón 560 entre 768 no 660 entre 768 esto es 660 hemos sacado útiles y hemos tenido que cargar 960 pues 960 entre 660 nos da un 45% vale es habitual entre un 30 y un 50% extra es habitual que tengamos que cargar para cargar esa capacidad que hemos descargado es curioso cuánto gastamos más de luz por la carga y eso son por los rendimientos del inversor la electrónica interna y todo eso los ventiladores también afectan si están los ventiladores pues también tienen un cierto consumo durante todo este proceso de carga vale entonces en principio en cuanto a lo que es la carga y descarga de corriente alterna son más o menos valores normales vale 85% del rendimiento sobre la nominal y en la carga pues sería un 35-45% más que lo que hemos descargado como siempre os digo insisto estos testes en el que decimos que nos faltan 85% no me sirven de nada hasta que no haga el tear down tear down y podamos ver como como cuida o no cuida la batería la eco flow vale no me sirve nada tener un 15% de error o sea de diferencia si resulta que luego la eco flow lleva la batería a 2 voltios ¿no? por celda ya sabéis que el mínimo es 2.5 entonces no me sirve nada por eso hay que abrirlas vale y por último el descarga en corriente continua a ver este gráfico es muy grande vamos a hacerlo un poco más pequeño vale es este aquí tenemos la carga la descarga perdón y aquí teníamos la descarga están dos partes entonces lo que vamos a hacer va a ser primero analizar una parte y luego la otra vale hacemos esto esto es la descarga si os fijáis empezamos en 98.76 vatios y acabamos en 98.04 vatios todo muy estándar les vamos a fijar en la curva azul es la que va acumulándome los vatios hora vale vatios hora, vatios hora, vatios hora, vatios hora a ver cuántos hemos descargado en DC 660 en AC a ver en DC pues 706 lógicamente es más porque el conversor DC-DC tiene menos pérdidas que un conversor en corriente alterna hemos dicho 707 707 entre 768 un 8% solo de diferencia no voy a llamarlo perdida de diferencia ese 8% hay un rato y del conversor DC-DC y luego lo que se cuide la batería EcoFlow para no descargarla hasta el máximo vale y no cargarla hasta el máximo vamos a ir a la parte de carga a ver cuánto hemos necesitado para cargar esta batería últimamente empezamos en 0 en la curva azul aquí se cargó también si os acordáis ya veis el voltaje 25 y 3,8 amperios que es lo que teníamos en la fuente de alimentación vale y cargamos a unos 97 vatios también pues aquí tenemos vatios hora vatios hora vatios hora vatios hora vatios hora y nos llega a 850 vatios hora 850 vatios hora para sacar 707 útiles vale un 20% de aquí si que son pérdidas un 20% de pérdidas del cargador en PPP porque estábamos cargando a través de él para cargar la la EcoFlow bueno esto es un poco alto pero bueno en resumen la River 2 Pro bien de 768 útiles 660 en corriente alterna y 707 en corriente continua si os quiero decir que estos testes están hechos con una descarga de 200 vatios y una descarga de 100 vatios tener en cuenta que imaginar que vosotros conectáis una bombilla de 10 vatios el inversor de la EcoFlow gasta vamos a imaginar 12 o 15 con lo cual vosotros realmente útiles vais a sacar muchos menos ¿vale? vais a sacar 10 para la bombilla y 10 para el inversor con lo cual vais a sacar la mitad de útiles si tú descargas a 200 vatios de velocidad vamos a decirlo así en las bombillas y tienes un consumo de 12 del inversor o de 10 porque ese consumo es lo mismo básicamente proporcionalmente vas a sacar más energía útil porque tienes menos pérdidas ¿vale? así que cuanto mayor potencia conectes dicho así un poco suave tienes más más capacidad útil digo suave porque si conectas potencias muy muy altas ya la batería lo que pasa es que no funciona bien ¿vale? así que nada venga seguiremos con los testes esperarme un nuevo vídeo suscribiros y ya sabéis darle al like y compartir de momento está River 2 Pro bien y además la aplicación tiene la verdad que tiene muy buena la mejor aplicación que he visto más bien hasta luego